¡Uuuuh! ¡Papá! ¡Uuuuh! Bueno... Tú me digas, ¿vale? ¡Papá! 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 ¡Porque ya todo va igual! ¡No hay nada así como ven! ¡Me estás matando a esta mierda! ¡Le tenido de un rechero en Chávez! ¡Pédame fuerte en el respeto! ¡Fuego al punto! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Se otiente a dormir! ¡Fuego al punto! ¡Fuego al punto! Gracias, x2 Tampaction durante… ¡Bravo, bravo, 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 bravo!